Te voy a enseñar a cómo desactivar el antivirus Yo tengo el antivirus de Avira Si, eso es la Avira, ¿verdad? Así es Yo tengo este antivirus y pues en esta ocasión te voy a enseñar a cómo desactivarlo Pues vamos a ir a la opción aquí de la Avira La que tenemos aquí abajo Y le vamos a dar a un clic derecho, si no lo tienes aquí Le damos un clic derecho y le damos a abrir O en este caso, pues si lo tenemos acá, le damos en Abra, Avira Launcher Vamos a dar ahí, un clic Y nos vamos a ir a esta opción que dice Free Antivirus Ya le damos ahí un clic Y pues como ya lo tenemos aquí Nos vamos a ir a esta opción que dice Seguridad de tu PC Dice Real Time Protection Vamos a darle en desactivar la bachillería Le damos un clic ahí y le vamos a dar a que sí Y pues como ustedes notan, su equipo no es tan protegido Como ustedes notan El antivirus se ha desactivado Y es muy peligroso tener desactivado el antivirus Porque ya que se te puede meter cualquier tipo de virus Ya sea gusanos, ya sean informáticos, ya sean trollanos, ya sean destructores Así que, si lo tienes así, ya puedes hacer lo que tú quieras Lo quitamos Y dices para volverlo a activar, pues igual le hacemos la misma opción Le damos aquí Clic derecho Vamos a Abra Le vamos a abrir aquí en Free Antivirus Esperamos a que nos cargue Y lo vamos a activar otra vez Vamos a dar a que sí Y listo Se nos ha activado nuestro antivirus Avira Free Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!